Buenos días, analizamos Gamesa, seguramente uno de los valores como vemos en el gráfico semanal y desde el 2008 que menos ha corregido seguramente toda la caída tan brutal que tuvo desde 35 euros prácticamente hasta 5, incluso rompiendo por debajo de 5 y uno de los que tenemos en general más expectativas sobre el valor de rebote, pero bueno, la verdad que técnicamente lo que sí venimos observando es que ya podemos ver un suelo en el valor, esta zona de 5 en forma de suelo redondeado, pues yo creo que puede ser el mínimo de valor, por lo menos durante los próximos meses y ahora un poco la zona importante es este nivel de 7,80 o 7,85, esa zona de 7 que intentamos, ahora veremos en un gráfico diario que intentamos romper hace unas semanas y que bueno, yo creo que por hoy es un poco la resistencia más importante. Vemos en un gráfico más corto plazo, en un gráfico diario como ese nivel de 7,5 es el que fuimos perfectamente a cerrar, este hueco que nos dejó en agosto del 2010 y bueno, lo que sí tenemos es desde octubre una estrategia, una estructura alcista que ahora tenemos el primer problema y es que posiblemente aquí tengamos dos mínimos decrecientes, pero bueno, para ser un poco optimistas, pues bueno, creemos que esta zona de 7,80 la podamos romper en los próximos días, sería muy importante para volver otra vez a la zona de 7,5, importantísimo no perder este nivel de 6 euros que como vemos aquí rompió en diciembre del 2010, ha vuelto a hacer un pullback a la zona, lo ha respetado perfectamente y ahora sí que es importante no romperlo porque entonces nos deterioraría bastante la estructura. Por lo tanto, importantes zonas, 6,80 para comprar, a mi entender estas zonas de 7,5 en primer lugar e importante no perder esa zona de 6 porque ahora mismo estamos en una zona intermedia, en un muy corto plazo de esos 6,30 euros tampoco los debería perder en el corto plazo porque veríamos 6 seguramente, ¿de acuerdo? Un saludo.